Entrevista completa del escorpión dorado a Chalino Sánchez este 2022, por esta razón me escondí en 1992. Dios mío, millones de personas a nivel internacional se desmayaron del impacto y percatarse de que los rumores eran totalmente verídicos, y es que luego de especularse que el querido cantante rey de los corridos, Chalino Sánchez, no partió al cielo hace exactamente 30 años en el año 1992, sino que en realidad fingió su deceso por una razón muy poderosa que lo obligó a ello, finalmente de forma impactante y sorpresiva, Chalino decidió confirmar los rumores reapareciendo en un popular canal de YouTube para explicar que efectivamente continúa en esta tierra, y además gritar a los cuatro vientos la verdad, ya que durante las últimas tres décadas ha permanecido en el anonimato y decidió reaparecer en un canal de YouTube este año 2022, sabiendo que al mostrarse entre las cámaras no habría vuelta atrás y todos sabrían que sigue con vida. De forma impactante, el youtuber escorpión dorado subió a su canal un video que rápidamente alcanzó las 100 millones de visitas en pocas horas, y donde se aprecia a una persona idéntica a Chalino Sánchez, con la diferencia de que luce un aire más añejo, producto del inevitable paso del tiempo, y aunque se aprecia más maduro y viejo, no cabe duda de que se trata del mismísimo Chalino, quien luce algo cambiado en la actualidad, pero sigue conservando el mismo rostro que demuestra que sí es él. Hoy estoy nervioso y perdónenme si me salgo del personaje, están en peluche en el estuche con el escorpión dorado, y yo soy tan buen comediante y tan inteligente, que cuando estoy como el escorpión soy totalmente irreverente y sarcástico de una forma inteligentísima. Sin embargo, el día de hoy es especial y estoy muy nervioso, por eso les pido que si mezclo mi personaje del escorpión con el de mi verdadera identidad, Alex Montiel, me perdonen. Ya que en un momento entenderán por qué este día es importante no solo para mí, sino para todos los amantes del espectáculo en general, ya que se confirma una de las teorías más impactantes de México, pero además esto causará repercusión a nivel internacional y verán por qué. Hoy está aquí mi amigo Chalino Sánchez, sí, Chalino Sánchez, quien aparentemente había partido al cielo en 1992, pero como muchos suponían, todo era un engaño, y qué mejor que él mismo explique por qué tuvo que esconderse hace 30 años. A mí ya me contó su historia y lloré, pero gracias Chalino por elegir este canal para que la gente sepa la verdad, y los medios retomen la nota de cómo un famoso pudo esconderse 30 años tras fingir su muerte. Y hoy aclares qué fue lo que te orilló a eso. Perdón, pero hoy no puedo ser grosero ni vulgar, no puedo, yo mismo estoy impactado, comentó el escorpión dorado mientras hablaba como Alex Montiel. Gracias escorpión, fíjate que he estado escondido pero no he estado ajeno a los cambios sociales, y el internet me vino a alivianar mucho la vida porque así puedo estar más en contacto con la gente, y enterarme de lo que pasa sin el riesgo de salir tanto a la calle. Y veía tu programa y dije, cuando sea momento de salir, voy a ir con el escorpión porque ahí todo mundo me verá, y aquí estoy, sepado contigo en el carro, ya muchos suponían que seguía con vida escorpión, pero ahora te contaré todo. Esa famosa carta que me llegó cuando estaba cantando y la leí frente a cientos de personas donde me amenazaban de muerte, es real, y ya sabrás lo que pasó, sí intentaron aniquilarme, pero precisamente por el mensaje logré huir y ponerme a salvo, pero fue tanto mi miedo que decidí esconderme, así pasó uno, luego dos, luego tres, diez y luego veinte años, y veme aquí, pasaron exactamente treinta años y dije, ya es momento de salir, de contarle a mi gente la verdad y eme aquí, no es fácil pero estoy dispuesto a hablar, y pues pregúntame lo que quieras, que ya no voy a callar la verdad, peluche en el estuche, comentó Chalino. Fueron en total dos horas las que el escorpión entrevistó a Sánchez, en un video que promete ser el más visto en la historia de YouTube, ya que medios internacionales están impactados del caso del cantante que fingió su muerte por treinta años, y noticieros de todo el planeta han retomado la entrevista de YouTube para hacer notas, y contar la increíble historia de la resurrección de Chalino al volante con el escorpión.